Gracias, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, ahí ya. Cuidado. Rápido, chicos, que llueve. Mirta, pregúntale puntualmente por lo que dijo Marina del mensaje que usted hubiera sabido cuando contó en su programa de Alberto Fernández. No me acuerdo, querida. Hace ocho años. No me acuerdo, no. ¿Pero qué le parece, señora, esa versión que dio? Que su producción sabía que llamó Fabiola a su producción para contarle lo mal que le estaba pasando con Alberto. La situación de... Bueno, no sé qué... La pérdida del embarazo, de la violeta. ¿Por qué cree que lo toma? ¿Por qué cree que Marina habla ahora y cuenta ese mensaje? Digo, que usted habría sabido. Es lindo nombrar a la alegra. Además, se mostró el corte donde usted decía que Fabiola había llamado a la producción y le preguntaba a Alberto... No, 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 no me interesa. ¿Pero qué le parece todo esto que está pasando? Hasta luego. ¿Valo, Martín Fierro? Sí, voy a ir. ¡Ay, qué lluvia! Muchas gracias, Mirta. Gracias, señora. Muy amable. Bueno, ahí Mirta se va, habló. Inclusiva, para a la tarde. Sí, vamos por el lado que planteaba Cora. ¡Claro! Mirta estaba realmente molesta. Muy enojada. No le gustó nada. Le gusta hablar de la alegrán, dijo Mirta, ¿no? En referencia a Marina Calabro. A ver, realmente la ponen en una situación, yo viéndola de afuera, incómoda. Si a mí me cuentan algo, ¿no? Y yo no lo cuento porque me parece muy delicado, que alguien salga a contarlo conmí cuando no me pidió la autorización. Pero alguien, no, un periodista, Cora. Bueno, en este caso Marina Calabro, pero digo, Marina tiene la suficiente confianza para llamar a Mirta, decirle, Mirta, voy a contar esto, le quiero avisar. Mirta, ¿puedo hacer esto? Eso llama la atención. No estás hablando de un tema trivial. Y además, hago una corrección, una corrección que me equivoqué al aire en la lectura. No es que está Cava, sino que Mirta hace mención de lo que hablaron con Cava, que en El Observador. Eso es lo que me cuentan. Da lugar a Marina. Lo que me dicen es que ese intercambio fue cordial. Esta es la palabra. Ahora vemos la nota de Mirta. Sí, no le gusta. Y vemos otra actitud. Está molesta. Está molesta. Esperá que le preguntamos a Oliver. Escuchame. Vos que la tuviste ahí delante tuyo. Oliver, te quiero ver. A ver, sé que estás ahí. Ahí está, ahora te escucho. Escuchame. Te bajó el vidrio, lo más bien. Estaba amorosa, le diste las flores. Todo genial. Pero después cambió Mirta la energía, ¿o no? Sí, no. No le gustó cuando le preguntamos si le mencionamos a Marina Calabró, porque seguramente era un tema que lo tocó en su programa. Está al tanto de lo que contó Marina, digo, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos, es como que le cambió el rostro, como diciendo, no quiero hablar porque sabe que es algo que le molesta y también que en un cierto punto la mencionan y la dejan como diciendo, quien no sabía de algo que la verdad que no es nada lindo de tener hoy en día lo que pasó con Alberto y Fabiola. No, no le hartó. No le hartó, digo, a ver, ahora entiendo el contexto por lo que dijo Dani también. Que ella tres años antes de una candidatura, supuestamente hubiese sabido de agresiones hacia su expareja y no haberlo dicho, la compromete a Mirta. La ponen en un lugar muy feo. Seguramente van a llamar a esa productora que recibe ese mensaje. Y también va a ser parte quizás de la causa judicial. Ese es el tema, que también pueden salir de testigos, ¿no? Y ser citados por la justicia. Ese es otro tema. Muy importante. Y no creo que Mirta Legrán tenga muchas ganas de ir a tribunales a dar cuenta de esto. Quizás sea la productora. Desde todos les quiero decir, la primera que va a tener que testificar ahí es Marina Calabró. Primero va a tener que demostrar que hubo un llamado. Ah, guay. No, pero Mirta no lo reconoce. Porque la productora dice yo no recibí nada y listo. Pero la productora ya lo ratificó, entonces va a tener que entregar el celular. Lo ratificó. Hay un intercambio en el programa, veremos si mañana se vea el aire o no. Y ella lo certifica, por lo tanto habrá que ver si guardó el mensaje del celular. Casi ocho años de esto, ¿no? Hay productoras que guardan todo el timeline de WhatsApp y no lo borran jamás. Si mantuvo el mismo celular y no borró nada, tal vez lo pueda aportar. Y recordemos que es la producción anterior de Mirta, no la actual. Y esa es una diferencia. En 2016 los productores de Mirta no son los mismos que la actualidad. Habrá que ver. Y Oliver, y Oliver, escúchame, Oliver, y de pronto te cortó la nota, ¿no? Porque en un momento Mirta cambió la onda y dijo chau, chau, chau. Ya estaba enojada, molesta. ¿Cómo la sentiste? Sí, sí, la vimos y por eso le preguntamos, cerramos con lo Martín Fierro como diciendo, bueno, va a estar presente, nos dijo que sí, pero no quería hablar del tema. Igual entiendo que también era un día complicado, nos bajó el vidrio del auto. Muy bien. Que te devuelva las flores, entonces, Oliver. ¡No! ¡No! Les propongo ver de vuelta la nota. Sí, no. La volvemos a ver, Oliver, volvemos a ver la nota y todo este cambio de humor en Mirta, bueno, con fundamento. Dale, lo vemos. Mirta, solo dale las flores, puede ser. Le manda Karina Mazoco las flores, perdón, está un poco mojada. ¿Cómo le va? Mirta, muy bien. Ah, ya, cuidado. Rápido, chicos, que llueve. Mirta, pregúntale puntualmente por lo que dijo Marina del mensaje que usted había sabido cuando contó en su programa de Alberto Fernández. No me acuerdo, querida. Hace ocho años. No me acuerdo. Pero, ¿qué le parece, señora, esa versión que dio? Que su producción sabía que llamó Fabiola a su producción para contarle lo mal que le estaba pasando con Alberto. La situación de... Bueno, no sé qué contar. La pérdida del embarazo, de la violencia. ¿Por qué cree que lo toma? ¿Por qué cree que Marina habla ahora y cuenta ese mensaje? Digo, que usted habría sabido. Es lindo nombrar a la alegra. Además, se mostró el corte donde usted decía que Fabiola había llamado a la producción y le preguntaba a Alberto... No, 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 no. No me interesa. Pero, ¿qué le parece todo esto que está pasando? Chau, hasta luego. ¿Qué está mal? ¿Va a lo Martín Fierro? Sí, voy a ir. Ay, qué lluvia. Muchas gracias, Mirta. Gracias, señora. Muy amable. Bueno, ahí Mirta se va, habló en exclusiva. Pará. Ahí está. La volvimos a ver y sí, claramente hay un cambio de humor total. ¿Le puedo preguntar algo al señor Ventura que está muy silencioso? Dejó un tema picando que es que Mirta apareció. Yo decía que si tiene una información que le quema la dice al aire. Ventura me dijo no, no. Mirta sabe qué cosas guardar. ¿Guarda muchos secretos la señora? Todos. Todos. Y lo veo bien, ¿eh? De los demás y propios. No, acá no nos hacemos cargo de todo lo que pasa adentro nuestro, adentro del medio y adentro de los canales y de los programas, ¿eh? Todo el mundo sabe todo de todos. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo, Ventura? Olvidate. Olvidate, dijo. ¿Y con qué código se maneja para no...? Yo entro a contar en menos de la mitad me van a sacar del aire. ¿Pero de qué...? De cualquier cosa. Poneme vos el nombre y yo te cuento. Uy, sería, te digo, sería espectacular. Me encanta. Sí, espectacular. Me va a poner el nombre. Se ha estado ahí Ventura en el medio y le dije... Composición, tema, Susana. Yo les quiero decir una cosa. ¿Yo hice teatro con salas llenas? Sí. ¿Saben cuál era el espectáculo? Contar... Responder todas las preguntas que decía la gente. Claro, ¿eh? Luis, perdón. Sin filtro. Sin filtro. En este caso, perdón. Sin filtro. No, porque ¿sabés quién? No es un secretito de camarina. Me van a suavizar la respuesta, se van a ir a otro tema, vamos al corte, yo sé cómo... Pero Luis, en este caso... Pero hay cosas que no se pueden contar, se saben, de todo el mundo. Más allá de los misterios o los canales o los programas, este no era un secreto para guardar. Si Mirta hubiese recibido la información de que una mujer estaba siendo golpeada, por eso digo, la deja Mirta en un lugar muy complicado. Muy incómodo.